Una treintena de ONG y un pequeño grupo de manifestantes pidieron este lunes mayor control de armas y municiones tras la muerte de 17 personas en una estampida provocada por el estallido de una bomba lacrimógena en un club nocturno de Caracas. La tragedia ocurrió la madrugada del sábado en un club social en el Paraíso, en el oeste de Caracas, cuando la bomba de gas fue lanzada durante una pelea en una fiesta en la que jóvenes celebraban su graduación de educación media. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, hubo unos 26.000 homicidios en 2017 con una tasa de 89 por cada 100.000 habitantes, 14 veces mayor que la media mundial. Al menos 52 combatientes pro-régimen murieron el lunes de madrugada en bombardeos en el este de Siria, el ataque más mortífero desde febrero según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. La ofensiva tuvo como blanco la localidad de Al-Hari, situada cerca de la frontera de Irak, donde milicias extranjeras combaten junto al régimen de Bashar al-Assad. Iñaki Undargarín, el cuñado del rey de España, Felipe VI, ingresó esta mañana de forma voluntaria a la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, donde deberá cumplir la condena de cinco años y diez meses que le impusieron los tribunales por los delitos de prevariación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales relacionados con la trama delictiva que diseñó. Undargarín se convierte así en el primer exmiembro de la Casa Real Española en ser condenado a una pena de prisión y ser encarcelado. Gracias por ver el video.